Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Fragoso y la verdad soy hijo de Chalo Fragoso, un exjugador de fútbol que jugó dos mundiales y jugó una olimpiada. Y este fue siempre un sueño de mi papá, esta limusina de 1959. Fue adquirida por un presidente, nada más hubo dos en el hangar presidencial hace muchos años. Mi papá adquirió esta limusina y quisimos empezar a arreglar entre él y yo y la familia, pero la verdad fue muy difícil, mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero también. Y la verdad que queríamos tener esta limusina para poder rentarla para bodas, para 15 años. Y la verdad que quisiera que esto fuera un sueño que mi papá no lo va a poder ver porque desgraciadamente falleció hace cuatro años y yo creo que sería una persona muy feliz si la viera terminada. Gerardo Churumais, yo sé que ustedes son unos artistas en cosas de los carros, por favor, me gustaría que me ayudaran y que pudiéramos hacer este sueño realidad. Ayúdame, por favor, Garage Costo. Cuando llegamos y vimos a Javier Churumais y yo me dio mucha felicidad. Es una persona que se ve que está un poco cabizbajo porque no ha podido arreglar la limusina de su papá. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier, Javier! ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando nos vio le dio mucha emoción, se quedó como pasmado. ¡Tres meses esperándolo, no puede ser! ¡Vete! ¡Va a ser mi realidad! ¡Va a ser mi realidad! ¡Por fin mi limusina! Cuando llegó Churumais y Gerardo, me quedé atónito porque tenía tres meses esperando esta sorpresa y por fortuna se pudo dar. Es un sueño hecho realidad que teníamos mi papá y yo. Ya te vamos a cumplir tu sueño. ¿Dónde está esa superlimusina, padre? No sé lo que necesito. Pues a ver, ¿dónde está? Es que no, no, no me lo veo las llaves. ¡Échame las llaves! ¡No me lo veo nada! Le di la llavecita. Es una limusina hermosa. Y aparte en esa limusina se sentó la primera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy Stubbs. Y la verdad, no hay palabras para decirles gracias, gracias, gracias. Por favor, por favor. Me imagino que eres una llavesota, ¿no? Una llavesota. Mira, mira, al tamaño de la limusina, hermano. Imagínate. Bueno, pues déjalo en nuestras manos. Nos vemos en cinco días. Ok. Y a gozar. ¡Era, era! ¡Era, era! Una limusina tan especial. Una limusina que tiene mucha historia y que la vamos a ir viendo a través de todo este programa. Es un reto muy grande. Es yo creo que uno de los retos más grandes para Garage Customs. Mira quién llegó, está presente, preparado para modificar y crear nuevos sueños. Preparando los mejores carros de la nada, representando a México. Garage Customs. Una familia que modifica para familias. Así tocamos nuevo, todos los días. Botón y pintura, modificaciones y fordadoras. No sabes quiénes somos. Para revivir un Cadillac 59 y regresarlo al camino a rocarlolear, se necesita una boca de gracia y otra cosita. Y hay arriba y arriba y por ti seré, chamacos. Así que hay que ponerse la pila, mis valedores de Garage Customs, para dejar este Cadillac 59 rodando a la altura de la historia de la lámina que van a customizar. ¿No es así, licenciada? Sí, está increíble el modelo, la historia que tiene. Reveras ahí un antecedente del trabajo que hacen, porque esto va a ser historia cuando quede terminado, estoy segura. Las personas que van a ir rodando en esa lámina se van a sentir de la realeza. Por eso, este Cadillac tiene que ser el presidential, presidential model. Y realizar ese trabajo. En esos cinco días se necesita una poca de gracia y otra cosita. Así que empiecenle a echar ganas una vez ya, porque tiene que quedar de lujo. Es el Cadillac 59. Oye, Churrumay, es un privilegio en esta limusina, ¿eh? Cadillac 59 perteneció al presidente Adolfo López Mateos. Aquí se sentó Jackie Kennedy cuando vino a México. ¿Pero y esa quién era, padre? Ella era la primera dama de Estados Unidos. No inventes, y luego estoy yo manejando, no les van a decir, a decir, ahí vienen los meros chidos. Sí, claro, no, sí, aquí venimos de la presidencial. Es la época de Elvis Presley, del rockero ese. ¿Aún antes se acostumbraba como cantaba? Eso es todo, ¿es la época de Maduro? Sí, pues es el impulsor del rock and roll. Todo esto, caballamos, 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 caballamos Es un Cadillac, pero cuando veo la larga, si es un Cadillac limousine, ¡Ven! Es solo... No sé. Nunca veo este tipo de carro. Solo en fotos. Ya está, ¿ok? Me está diciendo Toys de las piezas, Gustavo. Entiendo. Es una camioneta que no tiene piezas. Les voy a pedir toda la concentración, el mejor estilo, el mejor detallado. Estamos trabajando para Cadillac. Cadillac es el Rolls Royce de Estados Unidos. Esta es la bestia de Kennedy. Entonces, tenemos que hacer una limusina mejor que las que hay circulando hoy en Estados Unidos. Solo quedan 10 de estas limusinas. Garage Customs tiene el honor de poder tener la Cadillac 1959 del estado presidencial en nuestro hangar. ¡Ah! Damn! El carro tiene muchas cosas que no tenemos. Y el problema es que este carro es una edición especial. Esto es muy simple. Tengo algunas paredes ahí, ¿sí? Puedo ponerlo juntos. Puedes ponerlo en la cubierta, y pude para el carro en el carro. Tienes un problema. Tienes un problema. Puedo ponerlo en los dos. Tienes un problema. Tienes que estevamos con la cocina, insertar las caras dentro, pintarlo, y agarra lo que estamos en un gran caso. En esta limusina de Javier tenemos un reto muy difícil porque es una camioneta que tiene 7 metros y medio de largo. Lo que haremos de inicio es una hojalatería muy especial con todas las viejas de Mirka que nos van a permitir llegar hasta el fondo de la lámina y poder hojalatear a la perfección esta limusina. Es una pintura de Lamborghini y eso permitirá que sea como un espejo. Vamos a hacer un diseño original, nos vamos a inspirar en toda la historia de la limusina Cadillac 1959, mejor denominada como la Caddy 59 de John F. Kennedy. Vamos a hacer por primera vez en Garage Customs una restauración totalmente original. Un auto clásico con unas llantas cara blanca como venían en esa época, con sus tapones originales y todas las molduras originales. Something, something, Jerry, what are you doing, man? Por fin, las tapas originales de la limusina Cadillac 59. Sí, son las originales. No saben todo lo que he hecho para que esta camioneta quede original y clásica. Y son los tapones originales. ¿Qué es esto, eh? Es la parte trasera de los asientos. En el back of the seat, something, something oldie, like a fifties. I feel like something like that. Esto parece de un Mustang 65. Llego a vestiduras y me doy cuenta que hicieron los diseños, según Toys me dice que son customs, classic, elegante. Entonces, la verdad no entiendo esa parte. Bueno, ahorita vamos a retirar el cristal para poder pintar los interiores y no nos estorbe y entre muy bien la pintura en estas zonas. Este churrumais. ¿Qué pasó, padrino? Deténme esto. Voy a guardar con cuidado. ¿Lo voy a guardar, padrino? Sí, con cuidado. Órale, padrino. ¿A dónde lo pongo? Guárdalo allá atrás. ¿Allá atrás, padrino? ¿Va? Estás para que... Ten tu p*** de vidrio, güey. Ten tu p*** de vidrio, hombre. P***, ¿por qué tienen esta p*** de ahí, hombre? Es que perdón. Es que no, p***, güey. Es que perdón, carnal. Es que quien le dio el vidrio a churrumais, güey. No me fijé, carnal, güey. No me sé a currar la manera, güey. No, p*** de churrumeta, güey. Oye, espérate, ¿y ahora sí sabe el jefe? No, claro que no sabe, güey. ¿Qué problema? Me voy a meter, todo eso. Tú ya no te haces a los carros. Vete para allá, churruneta, güey. Vete. P***, güey. Es que no puede ser esta p*** de hombre. Es que no puede salir nada más mal en este p*** de carro. P***, man. Los mejores precios en rampas para estacionamiento. Podrías duplicar el espacio en tu negocio o oficina. O simplemente para poner más juguetes. Hante, las mejores herramientas para tu casa y taller. Y ya saben, visítenos en www.hantex.us o llámenos. Y no tardes más. Con Hantex duplica tu espacio. ¿Qué pasó, churrumais? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, churro? ¿Qué tienes? Nada, jefe. ¿Qué pasó con este vidrio? El amigo Eber me pidió un favor de que yo dejara el vidrio en un lugar donde no se dañara. Y tuve un percance de que había cables ahí tirados, carnal. Y pues me trompecé y rompí el cristal. Yo les estaba ayudando a mi amigo Mante. Una limosina, jefe. Y me dijo que lo colocara en un lugar, que no se rompiera. Ay, churrumais. Y por las cosas me trompecé, jefe. Y la verdad, estoy sacando de una porque Toys se molestó mucho y no quiere que me acerque a ningún carro. Veo y me encuentro a churrumais porque Toys lo regañó, porque rompió un vidrio. Así es la vida con accidentes y no te puede regañar tan feo Toys más porque eres un niño. Entonces, no te preocupes. Yo me voy a encargar de esto. Si me agüita eso, ¿qué? Si me haya corrido y ahorita no sé también el problema que voy a meter con Jerry. ¿Por qué no me acompañas al radio? Me invitaron al radio y sirve que voy a invitar a Toys y voy a invitar a Frankel porque aquí somos una familia, churrumais. No te preocupes, tú eres nuestro consentido aquí en Garage Custom. Pues lo sé, jefe, pero es que sí me duele de que no me hable mi amigo aquí en el taller. No te preocupes, no te preocupes. Tienes que entender que a veces nos estresamos. Toys tiene una responsabilidad muy grande y tiene que hacer los autos en cinco días. Y este es un auto muy, muy, muy especial. Hacer este vidrio nos va a costar trabajo encontrarlo, pero nada que no podamos solucionar. Esto es una cosa material y acuérdate que lo más importante son los sentimientos. Lo primero es la amistad. Vamos a la radio, vente. Toys, Toys, Frankel, vámonos a la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Mario Villa, les saludo por todo, les saludo por el mundo. Tenemos casa llena, casa llena aquí en Radio Fórmula, Morelos. Está la banda del JJ, la gente de Garage Custom. Vamos a platicar con ellos, vamos a entenderles cómo es que están ayudando a la gente y a través de este programa va a estar gerado. Muchas gracias, muchas gracias a todo tu auditorio. Un saludo a todo el estado de Morelos, a toda la gente que nos escucha. Estén pendientes porque va a haber muchos regalos que traemos para todos ustedes. Y también me gustaría, si nos está escuchando alguna quinceañera o alguna novia que vaya a hacer su fiesta de este viernes al otro, nos encantaría poder llevarla a la iglesia en una limusina que estamos haciendo. Me gustaría muchísimo en este programa cerrar con una quinceañera o con una novia y que Javier, nuestro soñador, pueda tener su primer trabajo y poder llevar a la quinceañera a su fiesta o a la iglesia. ¿Qué pasó? Ya estamos en los últimos detalles. ¿Cuáles son los últimos detalles? Acabo de ver la limusina, no tiene alfombra, no tiene asientos, no tiene tapas de puertas. Las tapas las estamos fabricando, las delanteras estaban podridas. Pero ya las tenemos las plantillas, ya nada más es acomodar las piezas y llevarlas para allá. Nosotros estamos dando el último trato para poner la alfombra, para ya armar todo. Ok, sí, sin problema. Buenos días. Sí, buenos días, pásenle. Buenos días, vengo buscando al señor Gerardo. Mira, pues la verdad, escuché en la radio que los amigos de Garis Costa estaban buscando una quinceañera para que se estrenara uno de los carros que están tuneando. Me llamo Mauricio. Hola, mucho gusto. Mira, lo que pasa es que escuché en la radio de la quinceañera. Ah, sí, claro. Híjole, y la verdad, pues quisiera que mi hija fuese a la afortunada. Ay, tenemos un bañera, tipo, ¿eh? Sí, de la radio, pues me mandaron para acá buscando a usted. ¿Qué pasó, padrino? ¿Ya lo conseguiste? ¿Ya lo conseguiste? Ah, qué bueno, chido, a tu padrino Gerardo. Hey, you need to install this, hey, be careful. A ver, vete. No, so be careful. No, 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 no Probablemente no se equivoque con el hecho de que no son de la época. Pero definitivamente están hechos para un presidente. Ya. Cuidado, lumpa, lumpas. Es que sí, güey, te lo digo, güey. Te lo dije. Es más, le voy a hablar, güey. ¿Puedes abrir tu mente y ver el mundo real? Ok, bueno, ok. Entiende que hice una investigación muy grande de esta domicina. I know, I know, Jerry, but I know... You need to see that. Ve a los armados. Yeah? Only I need to see this. Ni modo que ahí no sean para un presidente, Jifriga. Esos asientos son para un presidente. You can't see the line. Ok, vamos a arriesgar. This is for a queens, no for presidents, for queens, for kings. Nada más le voy a encargar un favor. Necesitamos poner toda la alfombra negra. Sí. Of course, of course, of course. Esto de aquí vamos a hacerlo negro y vamos a hacer este filito que le hiciste. Ok. Ok, con el filito aquí. Come on, Jerry, what do you think about... Of course, everything, do you think? We think about that. ¿Saben qué? Hasta huele al perfume que usaba Jacky Kennedy, ¿eh? No, 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 ¿verdad? Yeah? I told you. This is going to be perfect. Check this work, man. Así es el equipo. Me convenció al final. Yo creo que ustedes también los convencieron con este diseño. Bien, bien. Vamos a... No vamos a parar. Esta limusina va a ser la mejor del mundo. ¡Vamos! 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 Ya tienes tus gluces, ya tienes su cara blanca, le van a poner bien los rines, los tapones. Está el tema un poco estresante, pero sí vamos a acabar. Sí. La quinceañera está afuera. ¿Y el soñador? Equipo, está el soñador aquí afuera con la quinceañera. Ya está la quinceañera. Ya está la quinceañera. Hay que taparla, por favor. Rápido, ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, por favor, en este momento, que pase el soñador. ¡Vamos! ¡Bienvenido, Javier! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido aquí a Garage Customs. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber compartido tu historia. Él es Toys, él es el encargado de todo el equipo. Ellos son todo el equipo. Como ves, somos muchos, muchos los que estuvimos esta semana trabajando día y noche. Quiero decirte que es uno de los sueños más complicados y que estamos en vivo. Se los agradezco eternamente. De verdad, tengo dos días sin dormir. Es la misma cosa aquí. Es un dolor de estómago. Un olio, de hecho, una vez estoy nervioso porque estoy ansioso, ansioso. Y la verdad, de todo corazón, se los agradezco eternamente. ¿Están listos, equipo? No los escucho. ¿Estamos listos? Y este fue siempre un sueño de mi papá, esta limosina. Desgraciadamente falleció hace cuatro años y yo creo que sería una persona muy feliz si la viera terminada. ¡Tres, seis, seis, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Cómo ves estas llantas? Estas llantas son las originales de la Cadillac 1959. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! No, 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 todo esto es para ti. ¿Te acuerdas cómo estaba todo hecho pedazos? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué opinas de las vestiduras? Muchas gracias, en serio, de corazón, ¿eh? Sus manos son benditas, hermano. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos sus aditamentos se consiguieron originales, esto es el aire acondicionado, todas estas agarraderas, sus encendedores, en esa época iban aquí con sus encendedores, pero lo más importante es generada y creada para las novias, para las quinceañeras, que aquí van a ir muy cómodas, y pues ha llegado el momento, Javier, de pasar a nuestra quinceañera, de bailar su vals y de cumplir el sueño también de nuestra quinceañera. Así que, bueno, pues que pase la quinceañera, por favor. Ella es Sandy, ella es una niña que la verdad añoraba muchísimo. Hoy vamos a tener 15 años, y para nosotros hoy es un honor. ¡Sandy, cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué bueno! ¡Bienvenida aquí a Garage Customs! Hoy para nosotros, como para ti, es muy importante, por tus quince años. Aquí está nuestro soñador, que pase por favor, Javier. Él es la persona que en su limusina los va a llevar, y espero que hoy sea un día muy bonito para ustedes, para toda la familia. ¿Y qué les parece si terminamos este programa tan bonito con un maravilloso vals? ¡Churumais! ¡Esto es momento! ¡Esto es momento, Churumais! ¡Música, maestro! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!